De su cuenta, de su cuenta A veces, un presentador, un conductor de un programa quiere congraciarse tanto con el invitado que tiende a errar a cometer cierto hierro como Henry No es, errar no es de herradura y hierro no es de hierro es de cometer errores ¿Tú le estás aclarando? A los oyentes de esta plataforma que son tan inteligentes Bueno, hay unos cuantos que siguen No, hay mucha gente buena Hay unos cuantos que no lo son Sí, pero se han emigrado de Topopoy para acá Aquí los estamos educando y es bueno que vengan Sí, lo mejor es que se eduquen aquí y entonces corrijan allá Sí, me gusta Sí, porque es el ciclo de la vida Sí, sí, sí Es el ciclo Me gusta eso, que aprendan aquí y enseñen allá Con Topop no, porque Topop no tiene remedio Pero con los seguidores, sí Seguidores, sí Y Topop, a esta altura de juego Yo estaba viendo los otros días Pronunció como 14 palabras Entre ellas, 12 mal, mal, mal dichas Ah, pues era Topop No, pues era él, era él Ya tú ahí se confirma que era él Freddy, te decía Que en ocasiones Uno como conductor Quiere halagar tanto Y hacer sentir tan cómodo al invitado Que tiende a errar Que tiende a ponerle sopitas Como dicen los muchachos Sazonar mucho la vaina Sazonar mucho la vaina Para que el invitado se sienta cómodo Ah, pues Ese cosa No, tú no vas a adivinar quién es Porque de él tú no lo esperabas Ah, ok Porque él lo hace en la presentación Pero Como lo hizo ahora A mí me dio pena Los comentarios Como la gente le dijo No sabía que se podía lamber tanto así Bárbaro Eres más lambón que comediante Fulano No hay que lamber tanto Ni la invitada se lo cree Hoy el nivel Hablo porque muy evidente Fue demasiado evidente Freddy Porque al parecer Él confundió algo Que está pasando Con el retorno De esa invitada Esa invitada retornó a un programa Entonces Al parecer La llegada de ella A esa plataforma Coincidió Con la reestructuración De la misma Ok Entonces La gente se lo come La gente acaba con él Cuando él De manera irresponsable Le da los créditos A ella Diciéndole Jessica Estamos hablando De Ariel Santana Ariel Santana Le dice a Jessica Pereira Jessica Tú le has dado Un giro a los foques Tú trajiste la esencia Ella misma dice La esencia Ella misma se la da Yo te voy a poner El videito Para que tú lo escuches Y luego Te voy a decir Lo que ocurrió allí Que parece Que ni la misma Jessica Como entrevistada Como invitada Ni el mismo Ariel Como entrevistador Se dieron cuenta O sea Uno que está afuera Que se da cuenta De esa vaina No te pare Cuando lo escuches Chúpate Chúpate lo que yo también Tuve que chupármelo ahorita Ese huevazo Con el retorno tuyo A los foques radio show A los foques radio show Ha vuelto a ser lo que era La esencia La esencia Aquí teníamos tres años Que la farándula No tenía nada que ver Con música Hacía tres años Que nadie discutía Sobre una canción Hacía tres años Que nadie La vida de los urbanos La gente lo único que le importaba Eran las esposas A los humanos Es verdad Lo que pasaba En la relación A nadie le importaba Si fulano Tira una canción nueva Y contigo volvió eso Ariel Tú sabes que te estimo mucho Tú sabes de música urbana Y como sabes de música urbana Tú sabes que Jessica No sabe nada de música urbana Vamos ponchando las dos Para que se vea que Freddy También está asustando Es verdad Es verdad Que Jessica no sabe nada Pero nada de lo absoluto De música urbana Nada Que tiene una semana entera Poniendo huevos Cada vez que hablan de capea De capea el do Y fulano Y metiso Y Yajel Que ni sabe Ni sabe lo que está hablando ahí En el programa de ella No se habla de música En el programa de ella Que se habla Hablan de los otros Hablan de Chim Y ya se ríen La vez que en el programa de Jessica Hablan de música Por los cortes Porque no puedo escucharlo Gracias a Dios Estoy en el show de mediodía Esa hora De doce a dos Las veces que hablan de algo De música Es Porque entrevistaron a Buloba Para que haga un estriple O porque la perversa Está preñada Pero de música no Ariel Entonces Grandes errores Primero Ariel Ponerle esa corona Jessica Que no la tiene Ni la merece Coño Ariel no Loco El que conozca a Ariel Que le manda este contenido Pero Ariel no 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 Ariel no Ariel Ariel no Eso no Eso no se te perdona Incluso tú Tú pierdes punto ahí Y ahí te cuentan los comentarios Porque hay haters también Es gente odiosa Pero hay gente que sabe también Que te está acabando Y lo peor Ariel es que tú sabes Que no es así Tú Tenías muchas opciones Muchas formas De halagar a Jessica Como invitada Porque como dama Como mujer Merece ser halagada Y como persona De la comunicación Panelista También merece Ser Reconocida Pero ella De música No sabe Ariel Vamos a estar claros Es seguro Segundo Tú sabes Ariel Que eso ha sido Coincidencia Porque si tú me dices a mí Que Jessica Al igual que los demás panelistas Tienen la oportunidad De plantear tema En aquel programa Tú dices Mira Jessica trajo el tema Para que hablemos de Te voy a Te voy a tomar De Bicosí Mira Jessica trajo este tema Donde dice Que se le dan los créditos A Carol G Y que se le dan los créditos A A A Tony Dice Y se le dan los créditos A Don Omar Y a Shakira Y a otros De ser los primeros urbanos En grabar Merengue No Jessica trajo Yo como Jessica Traje en el día de hoy El tema De 1991 Que grabó Bicosí Que Dice Cuando te conocí Cuando te conocí Mi amor Dime que me hiciste a mí Me pusiste fuera de control Calor Yo no quiero sentir Amor Te voy a tomar Te voy a besar Y es un disco Es un merengue Con arreglo en vivo Si tú me dices a mí Que Jessica te trajo Ese contenido Yo te digo Hay que dásela Jessica Pero en ese programa No se lleva Ningún talento Tiene la potestad No es que Santiago sea malo Que es el esquema del programa Te plantea un tema No está La única forma Que tú me digas Ariel Es que tú digas Tú me llames O me buscas una muestra Una prueba Donde tú me digas Mira Jessica Es que le manda a Santiago Los temas Vamos a hablar del capea Y sea así También es un huevo Porque qué hace ella Subiriendo un tema Si el momento no lo va a debatir Porque no sabe de eso No tengo nada En contra de Jessica No Porque si vamos a hablar De otro tipo de tema Yo se la doy Hay temas que ella maneja Pero ese no Es como que tú me digas Tú me entrevistes a mí Y digas Dialogando lo tengo aquí Porque mira Es una figura De lo que más conoce El bitcoin Y te digo Ariel Espérate Ariel Lámbeme Lámbeme de otro modo En vivo te digo Ariel Tú me vas a lamber Lámbeme de otro modo Pero no me comprometa Ese es otro Aparte de que Jessica No lleva tema urbano Cuando hace los debates Ella queda mal parada Fíjate como a los focos Le echa boche A los focos Le echa boche a todos Y por todos Pero también a Jessica Le echa mucho boche Cuando están debatiendo Y imagina Allá había un debate urbano Y Y está todo el mundo debatiendo Y sale ella y dice Entonces cuál es Es un palcapea Fulano Ella es lo que tiene que hacer Apuntada Porque no conoce eso No tengo nada en contra de ella Te repito No pero no conoce Una cosa Pero no conoce No habla más de una persona ¿Tú me entiendes? No porque No porque conozco los seguidores Entonces Jessica le faltó humildad En varias oportunidades Primero cuando dice Cuando a alguien le está dando el bombo Que ella sabe que es mentira La esencia Dice ella Dice Ariel Porque contigo volvió Dice ella La esencia Que maldita esencia Jessica La esencia de los focos Es A los focos Albertico Doctor Y Melvin De León Esa es la esencia Y después de esa esencia DJ Topo Eso es esencia Eso es la esencia Tu alma La esencia Del show del mediodía Un reencuentro Y yo no quepo Porque yo no soy Esencia del show del mediodía Tiene que Tiene que llamar Yuli Carlos Yuli Carlos Cuquín Boruga Soy la luna De presentadores Tiene que llamar Daniel Díaz Alejo A los que están vivos Los que están vivos Que están ahí Un grupito que son como de Como de 6 o 7 Eso es la esencia Tu me entiendes Claro Doña Socorro Catellano Que un tiempo estuvo Si mal no recuerdo Pero ponle el ejemplo De la escuelota La esencia de la escuelota Sabe quien es La escuelota La escuelota Sabe cual La escuelota 90 89-90 Al 95 Al 96 Esa es la esencia Fíjate que después Freddy hizo una escuelota Pero la esencia De la escuelota De punto final Ya la escuelota De con Freddy punto No es la escuelota De ahí Te voy a mencionar Te menciono Diez comediantes Que tuvieron en la escuelota De Freddy punto Te voy a mencionar Mira Vítor Reyes Con el personaje De la pólvora Y otro Antinea La de Telemicro La del programa Dime a ver Un personaje De cafetera Kiko El Limpiabota Estuvo ahí también Costolay Un chamaquito ahí Javier se llama Costolay Ahí estuvo Chedi García En la escuelota Arduay Estuvo con el personaje El cafetero El billetero Sobeida Y varios personajes Fili Rodríguez Con Guachibala Fernando Rodríguez Con Con Ochocho Que aqueroso Y también Con el ñatico Casi un ñato Ahí también Tuvimos Sansón Batalla Tuvimos Giovanni Jerez Que sabe que Trujillita Trujillo Te mencioné Luis José Germán Tuvo en la escuelota Con varios personajes También Tuvimos ahí También en la escuelota A Lumi Con Doña Rosa Van 12 O 13 Tuvimos en la escuelota Wilson Díaz Cártulo 14 Tuvimos en la escuelota Uno llamado Pechuga Tuvimos Cacheito En la escuelota Estoy a mencionar Cacheito Cacheito También Félix Peguero Lifundo Félix Peguero Cambomito Tuvo en la escuelota Voy como por el 17 Más de 20 figuras Tuvieron en la escuelota Tu sabes Cuanto están En la escuelota De 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 Que no pertenece Al punto final Solo Fili Rodríguez Con José el Borracho Y sabe por qué Porque la esencia La escuelota Son los otros Cooking Boruga Kenny Grullón Nani Peña Nicolás Díaz Margaro Que falleció Pero perteneció Estoy hablando de la escuelota Estoy hablando de la escuelota Como show Escolota show Que se llevó al Teatro Nacional Hace aproximadamente Tres años Se llevó al Teatro Nacional Como show Por primera vez la escuelota Tuve el placer De ir a verlo Gracias por la invitación Mira Eh En esa escuelota Eh Como show Como espectáculo Participó Boruga Cooking Nani Peña Kenny Grullón Margaro en paz Descansa Descanse Fili Rodríguez Y estuvo Como invitado Haciendo el papel De profesor Estuvo Fredín Veras Ahora En esta oportunidad Sale Eh Murió Margaro Entonces meten a Hochi Como Como refuerzo Como personaje Del director Tú mencionaste a Alborigua No lo mencioné Andrés Serrano Alborigua También Casi 20 figuras Pasaron por más Escuelotas Que luego hizo el propio Freddy Pero si tú haces un show De teatro nacional Y metes todo eso Comediante En la escuelota O un grupo de esos Y lo presentes ahí Pon tú De los 20 Que no actuaron Tú pongas 5 El público Cuando es así No lo va a reconocer No lo va a reconocer ¿Sabes por qué? Porque la esencia Fue lo que se fue a viral Claro En YouTube no hay escuelota Que aparezca Hay dos o tres Capareca Philly Y Giovanni Jerez Y Luis José Germán Hay dos o tres Escuelotas de esas Pero las que se van a viral La escuelota es Cuando estaba Freddy joven Aquellos tiempos Esa es la escuelota Esa es la esencia Entonces Para que lo comprendan bien Esencia Aquello que constituye La naturaleza de las cosas La naturaleza Lo permanente Y lo invariable de ellas Otra definición En nombre femenino Lo más importante Y característico De una cosa Eso es la esencia Señora ¿Cómo que llama ella? Jessica Pereira Jessica Pereira Y Ariel Santana también Y ella nos representa La esencia de ese programa A un reencuentro De la De la De la De la Coco Van Deja fuera Bobby No O deja fuera Quinito ¿Y entonces? ¿Eh? No, pues así no Todo eso no es esencia Eso es ¿Tú me entiendes? No, así no Eso es por los fundadores ¿Tú me entiendes? También estuvo Yanivel También estuvo Un otro amigo Rafi Díaz Claro Y también Estuvo Eh Henry García Sí Pero tú puedes hacer un encuentro Coco Van Sin Rafi Díaz Sí ¿Tú me entiendes? A un encuentro Rica Arena Y no me te acuerdan 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 Ahora tú puedes hacer un encuentro Rica Arena Si mete a Al nuevo ¿Cómo se llama? Amiguito mío El blanquito nuevo Que está con ellos Hace más de siete años Y tú lo sacas del grupo Hace una gira Y lo sacas Y la gente no se da cuenta Pero es bueno Pero la gente Los videos Rica Arena Cuando se pegó Patica aquí Patica allá Él no estaba Entonces Jessica Cuando se pegó A lo foque Ahora tú lo que no puedes hacer Un a lo foque Es un poquito diferente Porque no es lo mismo No es programa Ni es música Pero hace un a lo foque Sin el doctor Es un poquito O sea Como programa se hace Ahora como afiche Tú pones Tú sacas lo foque O sacas el doctor Es que ellos dos Son el programa Son Santiago Y Vincent En el programa Ahí puede faltar Todo el mundo Y falta Y falta el doctor También y se hace Porque ya lo foque Una marca No y faltó Jessica Todo el tiempo Que no estuvo allá Exacto Entonces Si hubiese su esencia Se va de culo El programa O se nota O se nota muchísimo Y la verdad Que no Que no es Bueno Tal vez se está Refiriendo A la esencia No es que se está Refiriendo al programa Yo no puedo decir Que a la esencia De ese tipo O sea De ese estilo De programa Porque no se había Hecho tampoco Lo que ellos están Haciendo ahora No se había hecho En ese programa ¿Verdad que no? Lo que ellos están Haciendo ahora De la discusión De Capela Esa sección Como esa parte No se había hecho Entonces Tampoco es la esencia Entonces Exacto No es la esencia Es algo nuevo Exacto Exacto Muy buen punto Ahora Un punto más interesante Ahora La humildad de Jessica Parte de la esencia Jessica debió Si Jessica es humilde Jessica debió decir Cuando le dijeron Jessica Cuando tú volviste Ahora volvió la esencia Habla de música urbana ¿Tú sabes que ella Debe responder? Él dijo No Ariel Gracias por el cumplido Pero ha coincidido Ha coincidido Que yo regresé Y como la foca Está realizando cambios Ha coincidido Que yo regresé Y están haciendo Dembow en vivo Grabaciones El debate De Capela El Dow Y todo eso O si no reíces Ay no Cómo tú vas a decir eso Exacto Ay no No muchachos Yo soy Yo lo que estoy aprendiendo Ahora Esa cosa Que bueno que estoy ahí Yo soy una neófita En el tema Tengo que explicarte Lo que es neófita Jessica Pero está bien Búscalo Estoy una neófita En el tema Pero que bueno Que tú lo veas así Y cada día Me estoy preparando más Y leyendo más Para saber más De la música urbana Ha sido un reto Ha sido un reto Ha sido un reto Y queda muy bien La palabra Ha sido un reto Ha salvado carrera Oíste Claro Cualquier manera que tenías Que tú ha sido un reto Freddy La mujer tuya Habló contigo La mujer tuya Habló contigo Freddy No aguantó Está así Que ese papi chulo No Muchachos La verdad que Esta parte de mi vida Ha sido un reto Hermano Mira que bien quedó Oíste Yo no lo esperaba Hermano Ha sido todo un reto Ha sido un reto Ahí tú estás diciendo Como que El reto Como que es para ti Por la que te oficia ella Dime algo Dime algo Oye hermano Yo Yo creo que En este momento Ya Ese Ese segundo soberano Que te has ganado Es una cosa importante Ya Los números tuyos Están allá arriba Ha sido un reto Y yo arranco Con ese Igual a tiempo Al que me hagan menos Oíste Ay mi padre Yo tengo El ha sido un reto En la recama Ha sido muriático Ha sido exercírico Y ha sido un reto Lo tengo ahí en queue O mucho más igual Entonces Ariel De lo poco Que le dijeron a Ariel De lo poco De lo poco De lo que se puede decir De lo que se puede decir Aquí en En Youtube Son cosas como estas Oye esto Cuando Ariel puso Esa barra basada De ese huevo Debe incluir un premio Al lambón del año El diablo Pero yo dejé de ver A los foques Porque Jessica entró Ariel el pobre Siempre en contra De Vitaly Pero tu opinión No cuenta Mi hijo Entonces los foques De radio Se estaba cayendo Vivo Jessica Y vino Y paró el programa El contenido Lo giró a los foques Que no ella Porque ella No es el contenido Lo mismo que yo dije Lambones Nivel Dios Usted se habla M Desde que está Jessica A mucha gente Que ya nivel programa Hay El comentario mío Es solo Una coincidencia Que ella entrara Justo cuando A Santiago Le dio la gana De volver a hablar De música Si el programa Está hablando De música Ahora es porque Santiago se cansó De la farándula Y volvió A su esencia Que es la música urbana No es por Jessica O por nadie Yo no había leído Ese comentario Freddy Mira Que motivo Te puede poner Wow Hablaste por Por cien años Foque Como quiere De un pie A su canal Nuevo Tuvo que volver A su esencia Así mismo es Mejor dicho Exacto Lo ponen Como que fue Ella que lo salvó Pero que disparate Más grande Está diciendo Este señor O sea Que Jessica Que ha salvado A los foques Radio show Más hablador Ariel Ariel No voy a seguir Porque son 785 comentarios Y ni tu mamá Comentó a favor tuyo No se puede No se puede Lambé tanto No Yo no No creo Puede ser que no sea Con esa intención Puede ser que sea Con la intención De halagarla Lo que dijo ahorita De congraciarse Pero hay que ser Má inteligente Ariel Tú eres más de ahí Tú eres más de ahí Continuamos De su cuenta De su cuenta